Música Todos contentos y el buen fin de semana Cuando la gente descansa del oficio Unos se quedan a descansar en casa Y otros se van a brindar con los amigos Música Después del tiempo nos vamos de pachangas En mi carcacha levanta mi preciosa Y derechito nos vamos al ambiente A gata escuela y a bailar con esa bronza Música Música Porque bailando y bailando la cumbia Me fortalezco y no olvido de las penas Y donde arribo tambores y cumbias Yo soy feliz bailando con mi morena Música 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 Y la rutina es igual con la cumbia Y la rutina es igual con la cumbia Porque no es el trabajo Y después es el patente En cada fiesta no puede faltar la cumbia Y todo el mundo bailando se divierte Música Después del yugo nos vamos de pachangas En mi carcacha levanta mi preciosa Y derechito nos vamos al ambiente A gata escuela y a bailar con esa bronza Música Música Yo soy feliz bailando con mi morena Música 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 Música